con un millón de pesos para un proyecto justamente de biodiversidad. Le damos la bienvenida a la directora Ana Valeria Ruiz. ¿Cómo le va, Ana? José González, Raúl Farrón, le saludan. Hola, buenas tardes, José, Jaúl. Acá felices todavía, celebrando, festejando la premiación y el reconocimiento hacia la propuesta educativa de la escuela. Así que bueno, sin poder creerlo todavía. Felicitaciones a ustedes y a los chicos. Pero ahora, cuéntanos un poco sobre cómo es este proyecto, a qué se refiere con la biodiversidad. El proyecto es, en realidad, que ya deja de ser proyecto porque ya está caminando, es un observatorio popular de la biodiversidad local. Es popular porque involucra a toda la sociedad. La escuela trasciende y se compromete con su territorio. Busca proteger y recuperar los bosques nativos. El observatorio tiene como acciones producir conocimiento y acciones. Acciones a través de mesas de trabajo. Mesas de trabajo donde son convocadas instituciones de la localidad. La verdad que, bueno, muy emocionados, felices por este reconocimiento de nuestra escuela, de nuestros estudiantes, docentes, porque es una manera distinta de mirar la escuela. Es una escuela que va liderando una transformación social. Nuestros chicos están liderando justamente este cambio, este compromiso con su territorio. Claro. Directora, ¿y cómo se dio la formación de este proyecto ahí en el establecimiento? ¿Cómo se eligieron los alumnos? ¿En el tema de los docentes también? ¿Qué nos puede contar con relación a este tema? Los alumnos son de sexto año, el último año, en unas semanas egresan, pero como autores del proyecto no lo quieren dejar. Claro, sí, obviamente. Seguirán trabajando desde el rol de, en la mesa de trabajo, desde el otro lado. Claro. Y han estado preparando a los chicos, ellos mismos, a los chicos de quinto, para esta aposta, ¿no? Ahora siguen ustedes. El observatorio está caminando, como dije, y va sumando voluntades. Entonces, ya está instalado. Claro. Y esta mesa de trabajo incluye a diferentes organismos, obviamente, de la escuela, pero también de la sociedad. Por eso también los chicos que egresan van a poder participar. Sí, sí, sí. Por eso es observatorio popular. Nuestra escuela es una escuela rural, es una escuela pública, que con los condicionamientos propios de una escuela rural, lo trabajó desde las potencialidades que esa misma escuela tiene. Estas limitaciones se transformaron en potencialidades. ¿Cómo? Y empezamos a trabajar en red. Y el trabajo en red permitió asesoramientos del biólogo Saúl Montenegro, que es premio Nobel Alternativo, reconocido a nivel mundial. También con profesores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Estamos también trabajando en red con las escuelas técnicas, como la EPEC número uno de Hacha, con medios de comunicación. Y estas redes lo que ha permitido, de alguna forma, establecer y empezar el movimiento de la toma de conciencia de lo que implica los bosques nativos. Los bosques nativos que están ya identificados, que están protegidos por la ley, pero que aún son desconocidos y hay mucho por trabajar. Los chicos tomaron la aposta y, bueno, ya asumen el papel de líderes. Ellos están liderando todo. Claro. Y en este concurso en el que ustedes fueron premiados, también existe la posibilidad de continuar. ¿Tienen una instancia más de ampliar el premio a dos millones de pesos? ¿Dos o tres? No, un millón más. Un millón más, claro. Sí, hemos estado compitiendo 95 proyectos, 95 escuelas. De esas 95 han sido seleccionadas 20 para la regional, 5 en la provincia de San Juan y hemos sido premiados nosotros. De esos 5 que han sido seleccionados, uno por cada provincia, son los que van a la instancia nacional por un millón más. Así que, en fin, seguimos compitiendo, pero bueno, nosotros ya sintiéndonos más que ganadores por la repercusión, hicimos caravana por el pueblo hace tantito, así que todavía festejando, celebrando el reconocimiento del trabajo de los chicos. Tuvo una posibilidad... El mensaje es concreto, es muy fuerte, es que se puede generar educación de calidad desde la ruralidad y desde la educación pública. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien ese mensaje, directora, me parece fantástico realmente. Y muy cierto, por otra parte, para todos aquellos docentes y alumnos que nos están escuchando. Doctora, profesora, tuvo la posibilidad de hablar con el ministro de Educación de la provincia y qué le dijo sobre este tema. Bueno, el ministro acompañándonos, bien, felicitándonos, reconociendo la propuesta innovadora, ¿no? Porque el rol de la institución es distinto. Se involucra con su territorio, se involucra con la comunidad y la propuesta es innovadora porque mezcla la ciencia, mezcla la tecnología y mezcla los saberes ancestrales. Porque los chicos también han estado conociendo la cosmovisión de los pueblos originarios, una relación con la naturaleza distinta. Entonces tenemos los saberes del pueblo, tenemos la ciencia y la tecnología, la tecnología para difundir, para producir conocimiento. Porque los chicos están trabajando en cámaras trampa, que es para identificar la fauna en estos bosques, en la difusión, porque están armando páginas web. La ciencia está dada desde la biología, desde las ciencias naturales. Y las ciencias sociales también están presentes a través de esta mesa de trabajo, a través de la gestión que implica movilizar el observatorio. Claro. Y Ana, ante esto, esta competencia nacional, ¿cuándo sería? ¿Sería de forma presencial, de forma virtual? ¿Ustedes tendrían que viajar, los chicos tendrían que viajar hacia Buenos Aires? ¿O cómo sería? Ya, ya va a ser, ya es el 30, así que no queda nada. Bien. Y es a través de Zoom. Bien. Es virtual. Bueno, perfecto. Esperemos entonces que sea con mucha suerte, ¿no? Sí. Nosotros incluso hemos estado, ayer estuvimos en Zoom, pasando muchos nervios todos. Porque, bueno, no nombraban nunca los ganadores, pero bueno, se siente igual la alegría, la emoción. Y bueno, contarles que nosotros hemos disfrutado, porque mirar, cambiar el modo tradicional, que a veces cuesta tanto de enseñar, de aprender, los beneficios son múltiples. Y es el disfrute. Nosotros hemos disfrutado en todas las etapas del proyecto, que ahora dejó de ser proyecto y ya es una realidad concreta. Claro, bien. Ana, le agradecemos entonces por la comunicación. Felicidades nuevamente a la escuela, a la comunidad. Y bueno, espero que sea con mucha suerte este 30 en la competencia nacional. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos representando a la provincia con mucho orgullo. Bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Bueno, la verdad es que es importante, entonces, obviamente, el premio en cuanto a lo económico para la escuela sirve un montón. En cuanto a lo más importante, lo más trascendente es ese proyecto que trasciende lo escolar y se incluye también en la sociedad.